Fue reportado el fallecimiento de cuatro personas este martes 16 de noviembre a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja. Se trata de dos mujeres de 67 y 82 y dos hombres de 51 y 77 años de edad quienes no lograron ganarle la batalla a este virus. Las autoridades de salud notificaron 46 casos nuevos de esta enfermedad en 16 mujeres y 30 hombres. 47 personas más lograron recuperarse. Así las cosas, en Barranca Bermeja se registran 504 casos activos de COVID-19. Ya hay 32 personas en las unidades de cuidados intensivo, 20 permanecen hospitalizados y la cifra de muerte subió a 843. Aumenta la ocupación de camas sucias en la ciudad, los casos activos y los fallecimientos. En esta época de fin de año, las autoridades invitan a la comunidad a que cumpla con los protocolos de bioseguridad para así frenar la cadena de contagio, ya que se tiene el temor de que haya nuevamente una emergencia hospitalaria por causa del virus en el puerto petrolero.